Orgullosamente presentamos Suceso informativo Un noticiero radial en Así Canta Guatemala Televisivo en Youtube Suceso informativo en TikTok Suceso guillón bajo informativo Facebook Así Canta Guatemala Suceso informativo es un noticiero de reflexión En donde se habla también de amor Y se han salvado vidas porque todos nos debemos primero a Dios A través de muchos testimonios en temas de reflexión Suceso informativo también critica a las autoridades que hacen mal Sus funciones en obras en todos los sentidos Y también Suceso informativo Habla de la delincuencia en todos los aspectos Suceso informativo desde 1979 Bajo la dirección de Leopoldo Hernández Gracias por comentar y suscribirse a nuestro canal Julio recibe gran ayuda por parte de sus jefes Y deja de ingerir licor gracias a Dios Cuando el hombre cae en las garras de licor Todo lo pierde Empezando con la vergüenza Y terminando con el propio orgullo Y termina con su propia vida Y allí le desarrolla diferentes enfermedades al alcohólico Entre ellas Las peores Cirrosis Enfermedades De los riñones Del hígado Del páncreas Y en fin Es una larga lista De todas Las enfermedades Al hombre Y A la mujer Si ella Y él No entienden En dejar el vicio De licor Hoy hablaremos de Julio El policía Un gran hombre Porque era Muy obediente Con sus jefes Y ellos Le llegaron a tomar Mucho cariño Pero cual sería La sorpresa Que Con el tiempo Julio Se Juntaba con Amigos Los fines De semana En donde Invitaban a Julio A ingerir Licor Y poco a poco Julio Le fue gustando El aguardiente Que Con el tiempo Julio Se presentaba A su trabajo Ebrio Y no le importaba Lo que los jefes Pensaran de él Total Era un gran Empleado Y era muy querido En su trabajo Los jefes de Julio Les dio Tanta lástima De despedirlo Y le advirtieron Que Si seguía Tomando licor Lo iban A despedir Y Ni así Entendía Y entonces Los jefes Idearon Una solución Y esta Era En que Julio Llegara A un grupo De Alcohólicos Anónimos Y en efecto Así Fue Y le dijeron A Julio Mira A nosotros Nos dijeron Que En el grupo De Alcohólicos Anónimos X Hay unos Mareros Y nosotros Queremos Que tú seas El héroe Y los captures Y llegas Todas las veces Que haya reuniones Y nos das Un reporte Todas las veces Que Vayas Y en efecto El dijo Está Bien Y llegó El grupo De Alcohólicos Anónimos X Durante 90 días Julio Daba todos Sus reportes Y dijo A los jefes Aquí Están Mis reportes Pero no Encuentro A los Mareros Y ya Me aburrí Y los jefes Ja 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 Y le dijeron A ver Julio Cuanto Tiempo Llevas Sin ingerir Licor Y el respondió Tres meses Y ellos Le replicaron Te das cuenta Que Si se puede Con la ayuda Del Ser superior Dios Y Julio Se quedó En el grupo De Alcohólicos Anónimos X Y ahora Julio Ha prosperado Gracias a Dios Y la gran ayuda Del grupo De Alcohólicos Anónimos Y hoy por hoy Ya es Una gran persona Respetada Y lo que Y lo que Ya aún no Usó Para ingerir Licor Le sirvió Para construir Su casa Y vive Feliz Al lado De Su linda Familia Que Gracias a Dios No se Desintegró Y que Mejor Si usted Amiga y amigo Analice Que de bueno Le ha dejado El Alcohol Y la respuesta Será Solo Pérdidas Y Más Pérdidas De Tiempo Y de Recursos Económicos Vamos Termine Ya Con el Alcohol La Finalización Del Año Viejo Y el Inicio Del Año Nuevo Sea El Mejor Regalo A su Familia Siendo Sobrio Y Sobria Y La Vida Le va A ir Mejor En Todos Los Aspectos Y Sobretodo Pídale Ayuda A Dios De Rodillas Escribe Leopoldo Hernández Director De Suceso Informativo H De De Seis